se le advirtió al país que no se vote por el señor Razo, porque nos iba a hacer esto, lo que nos ha hecho como gobierno, que nomás mandaron las estupideces de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya con los zapatitos rojos o el Andrés Domientas otra vez. Eso hizo que el Ecuador elija como gobernante lo que tiene. Entonces, la queja de hoy es porque tenemos más de 6.000 muertos por violencia en el último tiempo, tenemos una crisis económica, no hay dinero para pagar, no hay medicinas, no hay carreteras, no hay obras, no hay educación, no hay textos escolares, no hay desayuno, no hay beneficios. Entonces, se quiere quebrar el seguro social de manera insistente. Se ha destruido la imagen del Ecuador. A nivel internacional, volvimos a no ser nada. En un tiempo determinado, el criterio del Ecuador pesaba, y pesaba mucho, valía la pena, ahora no. Somos un ejemplo de lo que no debe hacerse en un país. Un ejemplo de cómo en seis años destruir todo lo que teníamos construido. Pero eso fue con el voto de los ciudadanos. El 52% le levantó eso en favor del presidente Lazo y los llevó a la presidencia. Pero la parte más censurable de ese voto no es el que le haya creído al señor Lazo y después el señor Lazo le haya fallado. No. Es que una buena parte de ese voto, porque el señor Lazo finalmente obtuvo un 19% en la primera vuelta, y eso le alcanzó después de lo extraño de lo ocurrido con el señor Jaco Pérez. Pero digo, ahí hay un 50%, 45%, 47%. ¿Qué creyó en el presidente Lazo?